Bueno, efectivamente hoy nos convoca un evento bastante importante que es la inauguración de nuestro segundo consultorio, segunda sala de lactancia materna, esta vez en el Centro de Atención Primaria en Salud. Que sea un espacio para agradecerle primeramente a la gestora social del departamento, a la doctora Diana Soler, quien fue quien decidió que esos recursos o esos esfuerzos que en algún momento hizo el departamento vinieran a fortalecer lo que es la prestación de servicio en nuestra sede del CAT, Juan Luis Londoño, y a la Fundación Éxito, quien es quien en el marco de un concurso y después de desarrollar una evaluación hizo como tal la asignación de esos recursos en materia de insumos, en materia de elementos que hoy día tenemos en esta sede. Como se dijo ahorita en las intervenciones, va a ser un espacio que va a estar diseñado para los usuarios de las diferentes GPS que en este momento estamos atendiendo, en donde se les va a ofrecer la consulta, la asesoría para la lactancia materna, pero además de eso también va a ser un espacio en donde nuestros colaboradores que pertenecen a la gesta de salud Yopal van a venir también en el marco del cumplimiento de la normatividad a poder hacer uso de la misma. Entonces, más allá de la apertura a la cual tenemos total agradecimiento por la primera dama, por el señor gobernador, por la fundación, va a ser un espacio en donde también se va a fortalecer, porque allí es donde empieza la prevención de la desnutrición, de fomentar la lactancia materna, pero ir más allá de pronto del discurso de promocionarla, sino generar estos espacios para que finalmente se materialice. Recordemos la importancia precisamente de incentivar aún más a las mamitas a que alimenten la sociedad. Yo creo que hoy en día es muy fácil el conocer los beneficios de la lactancia materna, sobre todo la exclusiva, en términos fisiológicos. Recordemos que los primeros seis meses es donde se desarrolla todo lo que tiene que ver con el sistema inmunológico, con el sistema de defensa de nuestros niños, con lo que tiene que ver con el sistema neurológico. Ya está demostrado cómo en las primeras horas, en los primeros meses, en los primeros días de lactancia materna exclusiva, mejora los procesos cognitivos, en lo que tiene que ver con el vínculo madre-dije, también juega un papel súper importante en el vínculo del recién nacido con la madre. Entonces, los beneficios son múltiples, además de eso, que también en estudios se ha demostrado cómo esas personas que reciben la lactancia materna exclusiva, todos los problemas gastrointestinales se disminuyen de forma significativa, y hace parte de lo que nosotros como Estado tenemos que tratar de brindar. Ya, digamos, el proceso de atención habitual que se daba, pues tenemos que tratar de mejorarlo, la calidad de la atención se mejora con ese tipo de escenarios, y la idea es que esta vez ya lo tenemos en nuestro hospital central, nuestra primera sala, nuestro primero consultorio de lactancia materna. La idea es que en este momento, y gracias a ese esfuerzo que están haciendo las entidades públicas y privadas, se estaría materializando nuestra segunda sala de lactancia materna.